Julio Grondona fue uno de los dirigentes más polémicos e influyentes a nivel administrativo y político del fútbol argentino. Grondona se desempeñó como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, o más conocido por su sigla AFA, durante 35 años, siendo el dirigente que más años estuvo al frente del ente regulador del fútbol argentino, desde 1979 hasta el año 2014, y como vicepresidente senior de la FIFA durante el 88 hasta el 2014. Nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, un 18 de septiembre de 1931, se desempeñó como futbolista muy corta edad, ya que en 1948 fue fichado por River Plate, donde jugó como volante de creación y llegó a la quinta división del club de Núñez. Luego pasó por Defensores de Belgrano, donde jugó por poco tiempo en la tercera división, hasta que finalmente fue jugador de Arsenal, en el que al mismo tiempo ejerció su labor como dirigente del club. En este periodo empezaba a dar sus primeros pasos como dirigente del fútbol, al fundar el 11 de enero de 1956, junto a su hermano Héctor Grondona, Juan Carlos Urtazún, Juan Helene y Américo Besada, el Arsenal Fútbol Club, ubicado en la ciudad de Sarandí. Julio Grondona ocupó la presidencia de ese club durante casi 20 años, desde el 57 hasta 1976 y desde ese año hasta 1979 fue presidente del club atlético independiente de Avellaneda, donde consiguió los títulos de campeón de la Copa Interamericana del 76, el Nacional de 1977 en Córdoba, frente a Talleres, en una histórica consagración con 8 jugadores y en el del 78 en la final frente a River. En abril del 79 fue designado presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, donde ejerció este cargo de manera ininterrumpida hasta la fecha de su muerte. Durante su gestión al frente de la AFA, la selección argentina obtuvo el Campeonato Mundial de México 86, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, la Copa FIFA Confederaciones del 92 y la Copa América del 91 y el 93, además de seis Mundiales Juveniles Sub-20 y varios campeonatos sudamericanos juveniles. Además gestionó la construcción del Complejo Habitacional Deportivo Ezeiza, lugar de concentración y entrenamiento de la selección, pero en el 2014 llegaría el fin de su gestión frente al fútbol argentino. En las primeras horas del 30 de julio ingresó para su atención al sanatorio Mitre, de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, mientras estaba siendo preparado para intervenirlo quirúrgicamente, sufrió la ruptura de un aneurisma en la aorta abdominal, lo que terminó provocando su fallecimiento. El deceso ocurrió a las 12.51 y fue comunicado oficialmente a las 13.30 horas de Argentina. Tenía 82 años de edad y hasta el momento continuaba ejerciendo la presidencia de la Asociación de Fútbol Argentino. El velatorio se llevó a cabo en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza. Muchas figuras del ambiente futbolístico, político y dirigencial pasaron por allí. Pasados los años, hasta la fecha, no hay dirigente que supere el récord de tiempo que Grondona ocupó en la AFA y hasta el día de hoy se lo recuerda por varias anécdotas e historias controversiales que suelen mencionarse de vez en cuando en el ambiente futbolístico de Argentina y Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!